La Orden Motor, empresa con más de 15 años de experiencia en el sector. Todo lo que necesitas para poner a punto tu vehículo, chapa, pintura, pre-ITV, electricidad, reparaciones mecánicas de cualquier tipo. Y además, trabajamos con todas las compañías de seguros. También hacemos restauración integral, mantenimiento y reparación de vehículos antiguos y clásicos. Así como el servicio de asistencia a sus propietarios en ITVs, transporte y asistencia en concentraciones y rallies. No lo dudes, visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle E, parcela R126. Así anunciaba esta mañana Rafael Anzón, presidente de la Real Academia de Gastronomía, el ganador del segundo concurso internacional Cocinando con Trufa, un premio dotado con 8.000 euros que se ha quedado en Castilla y León, concretamente en Burgos. Un plato que además hemos replicado del restaurante. Hemos cogido una ternera, la hemos asado, hemos puesto una salsa de mantequilla con un caldo de puchero y trufa. Y lo hemos terminado con una vinagreta de encurtidos, setas, hemos metido también un poquito de guisante. Hemos hecho un plato muy completo, con mucho sabor a trufa y con un hilo conductor claro durante todo el concurso, que ha sido la mantequilla de aquí de Soria. Antonio Arrabal, ganador del certamen, ha querido además elogiar la calidad de la materia prima en la que se basaban todos los platos presentados a este concurso, la trufa negra de Soria. Ha sido de 10. Yo me quedaba flipado. Ayer cuando cogimos la trufa, empezamos a olerla, la empezamos a rayar. Vamos, con esto no se falla, con esto no se falla. La verdad que fue curioso el sistema, cómo las van cribando para la calidad y tal, que no lo conocíamos, cómo nos seleccionaron nuestras trufas. Y la verdad que ayer cuando empezamos a seleccionar con ellas, igual que esta mañana, pues es que poco le hace falta, la verdad, que solo trabajaron un poquito bien y muy bien. Un certamen que ha celebrado este año es su segunda edición y que ha destacado tanto por la calidad de sus participantes como la de sus jurados. Un concurso que, aunque sea la segunda edición, se está consolidando como una de las mecas de un producto estrella, como es la trufa negra en Soria. Tenemos a 15 estrellas Michelin que han venido en el jurado. Tenemos ahora cinco países finalistas. La próxima edición del concurso internacional Cocinando con Trufa tendrá lugar en el 2021.